Teva.com.mx tuvo la oportunidad de hablar con Álvaro Insúa sobre la música en CD y sus variantes en la tienda de La Condesa Discoteca. Yo creo que el CD está pasando a ser, ahora el CD y por supuesto, el vinil no tanto porque venía a tener mucho afuera, pero el CD finalmente va a convertirse en un rollo de culto. A nivel mundial, con las ventas en CDs han caído, en México no tanto afortunadamente, pero el rollo de que sea para melómanos nos permite eso. Una pieza completa realmente está editada desde el arte del disco, todo el tono completo, la forma en la que está escrita, la forma en la que está diseñada y por supuesto la pieza fundamental. Los excesivos costos aún limitan la venta de CDs. Sí, sin lugar a todo el precio es una limitante. En el caso de los discos nacionales, lógicamente los podemos dar más baratos. En el caso de los discos importados, pues hay que pagar impuestos, viajes de rollo que termina poniendo ya el disco aquí en México a cierto precio. Sí creo que es una limitante, pero también este efecto burbuja de que sucede, ¿no? Que estamos en crisis y acaba de suceder el cataclismo financiero y demás, pero también cada día se vendan más automóviles de lujo, más piezas de lujo, más una serie de cosas. Y creo que para quien está muy clavado, lo que nos pasa es que de repente llegan nuestros clientes y escogen 10, 15 o 20 discos, ¿no? O hay quien viene por uno o hay quien viene y lo aparta y te da una lana y luego viene a llevárselo. Entonces, es como todo, si quieres algo tienes que conseguirlo. El arte juega un papel importante como plus para el consumidor. Este disco visualmente tiene todo un trabajo, ¿no? Con que invitar a diferentes artistas para poder desarrollar todo esto. Y bueno, pues tenerlo creo que hace que valga la pena muchas cosas. Ya después tendrá el chance como de clavarse y demás y poderlo buscar, pero estas son algunas de las piezas que se pueden encontrar. Las nuevas tecnologías facilitan la producción musical, pero eso no lo es todo. Mira, creo que estamos viviendo una época bastante chida en ese aspecto, pero también tiene su contraparte, ¿no? El rollo de que ahora puedas producir un disco en tu casa, visualmente, con tu laptop, con un micrófono y demás, a la gente le hace creer que puede hacer música, le hace creer que puede tener un disco. Y sí, hay mucha producción, creo que eso es bastante bueno y finalmente es el inicio de algo, ¿no? O sea, el rollo de que la gente se ponga a producir, se ponga a hacer cosas. Pero la calidad del vinil aún no se olvida. Y el formato de vinil es todo un rollo de cultura completamente diferente. Hay una cosa muy sonada dentro de los DJs y de los viniles que se llaman los Wild Nables, ¿no? Los Wild Nables son piezas que se editan y únicamente se hacen tirajes de 100 o 150. Y yo sigo creyendo que los mejores tracks de la música electrónica particularmente están en el vinil. Sí, la grabación es análoga completamente, a diferencia de un CD que puede ser digital. Y tocar con tornameses o tocar con cifres es muy diferente, ¿no? Tocar con tornameses, yo siempre creo que es muy artesanal, ¿no? Lo estás haciendo ahí completamente en vivo y no tienes tanta ayuda de algunos truquitos para poderlo hacer digital. Y el sonido de una aguja sobre un vinil en un sistema de audio profesional es completamente diferente a un CD. Para teba.com.mx, Alfredo Sánchez y Sebastián Ayala